¡Gracias! 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 ¡Ida Sancar! ¡Ida Sancar! ¡Ida Sancar! ¡Ida Sancar! ¡Ida Sancar! ¡Que te amo! ¡Que te amo! ¡Abe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días, gente de los conclusiones! ¡Peléis que han plugs! ¡¡守 första emulsión! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a ver o no? Sí. Eso sí, ¿eh? Estamos de nuevo en cuenta de que están aquí, ¿eh? Sí o no? Y esta señora de aquí tan grande parece ser malo. Y que está de forma de estar malo. Y que hay internet para todos, ¿eh? Pues este también, ¿eh? ¡Segur, ¿eh? A ver... ¡A la pantalla, para todos! A ver, que estamos en el tan preparado, ¿eh? A ver si hay que hacer la gente, ¿eh? ¡A ver, que se en marcha mucho! ¡¿Cu exit a Tetul Cap!? ¡Vocid un top! ¡C grantsans claros, que давайте a los experimentadores! ¡Que cardenzin! Que está muy bueno, ¿eh? ¿ cantidad más de comercias finales? ¡Oh! ¡Vocid! 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 ¡ Sec оч k섭! ¡Allá, allá! ¡Allá está somehow! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo para comer. Ellos necesitan en la escuela. Tampoco de jugar. Seguimos y no nos vamos a dar. ¡Ole! 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 ¡Esto es Minecraft! ¿Te gusta esta? ¡No, no! ¡Este! ¡Ole! ¡Ole! ¡Esto es lo que nos va a hacer en el Spider-Man! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¡Esto es lo que nos va a hacer! ¿A Chronika? Atrás esto, ¿cluso? ¡Oh, van a dos! Abre! Oh, y �咸! ¡A korona que estas, a dos! Tan desiguna de las que nos va a hacer en el application. ¡Elepante a personal ¡No! El pas y als non! ¡ lipante e! ¡Las andras!! Dos ¡Hamos! ¡Leávanlo! ¡Aber! Doos ¡Aber! ¡Misenas! hola así el elefón hola